Se había vencido el 27 de julio y bueno, habíamos ya mandado las notas a los afiliados y se volvieron otra vez las charlas y se generó una adenda nueva con unos aumentos hasta fin de año para tener una charla antes de fin de año, para ver, son aumentos escalonados. Entonces, no da la verdad el aumento que realmente debe de ser porque estamos en menos del costo de capital federal, así que estamos bastante bajos porque la verdad tener el mismo costo de capital federal no es un costo que corresponde en Tierra del Fuego. Pero bueno, considerando que también hicimos el convenio de gobierno y con la ayuda de gobierno y demás, bueno, estamos tratando de seguir en adelante la posibilidad de lograr por lo menos hasta fin de año para una nueva charla con la gente de la obra social y de gobierno para ver cómo sigue esto. Pero bueno, hasta fin de año tenemos este hándicap para seguir charlando. ¿Cómo viene siendo el diálogo con el personal? Hace tiempo habíamos hecho notas contando la situación complicada que se estaba viviendo dentro de la institución. Y venimos atrasados, muy atrasados. Ahora estamos viendo de poner al día, digamos, los aumentos que se vinieron dando y ver si algo de lo atrasado podemos ir. Pero bueno, como dije, son escalonados los aumentos que no da OSEF. Y bueno, escalonado va a ser también la intención de poner al día los aumentos de los sueldos. La verdad que primero hay que poner al día los montos de los sueldos y después recién empezar a pagar lo atrasado. Así que todo eso es de a poco, no nos queda otro. ¿Cuál es el diálogo y la respuesta que tienen por parte de la obra social, del Ejecutivo Provincial? Teniendo en cuenta, bueno, la prestación del servicio desde Reencontrándonos nunca se cortó. Siempre se dio una respuesta, pero no así a las otras partes. El diálogo nunca se cortó. Nunca se cortó, incluso directores del activo tomaron contacto porque cuando nosotros empezamos a mandar las notas que se cortaba el servicio y que tenían que empezar a pagar o irse los afiliados, que ya es muy grave eso, el director de activos se hizo presente, me llamó a mi celular personal y ahí empezamos otra vez las negociaciones y la preocupación de él, de los afiliados que representa. La verdad es que nunca se cortó el diálogo, pero bueno, con gobierno tampoco, muy preocupados por esta situación, pero bueno, no encontrábamos un acuerdo, no encontrábamos una nivelización de los costos, estamos lejos realmente de lo que cuesta en Tierra del Fuego. Pero, insisto, estamos por debajo de lo que cuesta un tratamiento de esta índole en Capital Federal, así que estamos lejos de la realidad de Tierra del Fuego, porque todos sabemos que es casi el doble, un 80% más de un costo en Tierra del Fuego, así que estamos complicados, siempre estamos complicados. Gracias.